Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico Trujillo, dedicado al barrio de La Perla Pocho, dile a Johanna que me hago un arroz con habichuela bien duro Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando Y tú, ¿qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años Mi mai me la creo con tapabocas y regaños Desde chiquito canito con el pelo castaño Soy la oveja negra de tú el rebaño Y fui creciendo poquito a poco Brincando de techo en techo, tumbando coco Y aunque casi me mato y casi me cocoto Nunca me vieron llorando ni botando moco Siempre perfumado y bien peinadito Pa' buscarme una novia con un apellido bonito Larita, mi primer beso de amor Se casó la bruja, lluvia con sol Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Que yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arco iris con sabor a piragua Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintados en la pared con aerosol Y los que quedan jugando basquetbol Un par de gringos que me dañan el paisaje Vienen tirando fotos desde el aterrizaje La policía que se tira sin pena Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena Aquí nació mi Maya Hasta mi bisabuela está en mi barrio Yo soy libre como Mandela Cuidado con la vieja escuela Que no te coja Que te va a meter con chancleta y palos de escoba Así que no te me pongas majadero Porque yo vengo con apetito de obrero A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío Yo soy el Napoleón del caserío Oye, esto se lo dedico A los que trabajan con un sueldo bajito Pa' darle de comer a sus pollitos Yo quiero a mi barrio como Tito Quiere a Caimito Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por metros cuadrados Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato de vista encebollado Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla desde un avión Oye, dile Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casitas de colores con la ventana abierta Vecina de la playa Puerta con cuarta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sábana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casitas de colores con la ventana abierta Vecina de la playa Puerta con cuarta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sábana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román La chilinga desde Argentina Estamos calentando motores Dale Esa risa en la perla La escucho en el chorrillo Y desde Pito hasta el Callao Y donde sea que hayan chiquillos Creo en barrios con madres Que vivieron iguales razones Y al final se murieron Sin tener vacaciones Como decía mi abuela Así fue la baraja En casa del pobre Hasta el que Feto trabaja Por eso el barrio eterno También universal Y el que se mete con mi barrio Me cae mal La noche me sirve de sábana Veo las luces de la perla desde Panamá La noche me sirve de sábana Brillando en clave morse y me invitan pa' allá La noche me sirve de sábana Un camino hecho de estrellas Semáforo la luna La noche me sirve de sábana Salí a las siete y media Y voy llegando a la una La noche me sirve de sábana Nena frota me convivió por un Como me hacía mamá La noche me sirve de sábana Y dormido me olvido de mi identidad La noche me sirve de sábana El hombre bueno No teme, no teme a la oscuridad La noche me sirve de sábana Eja, y no me falta más na' Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta La vecina de la playa Puerta con puerta Aquí yo tengo de todo No me falta na' Tengo la noche que me sirve de sábana Esa pared es el barrio Y esto es pa' que te asombre Cincuenta años más tarde Todavía guarda mi nombre Aquí no se perdona el tonto majadero Aquí de nada vale Tu apellido, tu dinero Se respeta el carácter De la gente con que andamos Nacimos de muchas madres Pero aquí solo hay hermanos Y ese mar frente a mi casa Te juro que es verdad Es como el de la perla Aunque yo esté en Panamá Y sobre el horizonte veo una nube viajera Dibujando la cara del gran Majelo Rivera Celebra esta reunión compay ¿Qué te parece? Esta combinación de Rubencito y Calle 13 La noche me sirve de sábana Pero eso no resuelve al blanco sospechoso La noche me sirve de sábana La oscuridad no absorbe al verbo mentiroso La noche me sirve de sábana Si te perdiste hermano Encuéntrate a ti mismo La noche me sirve de sábana Viste aquí a Panamá y contribuye al turismo La noche me sirve de sábana Mi gracia residente, mi gracia visitante La noche me sirve de sábana Villarreal y uno en Argentina Sigue echando pa'lante La noche me sirve de sábana Bolivia, la letra va pa'l alto A ver si pasa el filtro La noche me sirve de sábana Tira la tarea, se retira el ministro Soplando, Daniel Ramírez Es que la noche me sirve de sábana Tira la tarea, se retira el ministerio Gracias por ver el video.